Buenos días, les comparto imágenes de cómo está la fila esta mañana para cruzar a Nogales, Arizona. Prácticamente no hay fila, los vehículos llegan, está un carro allá en espera, aquí lo podemos ver. Y están llegando carros constantemente, pero no está sucediendo como las autoridades habían previsto, que hubiera largas filas por las 12 garitas de Nogales. En el área peatonal también está solo, casi nada, el tiempo espera. Aquí ven ustedes las autoridades como tienen acordonado ahí, ya que hay actividad de aquel lado, es donde se llevó a cabo un evento protocolario poco antes de la medianoche. Ya anda por aquí el presidente municipal, Juan Jim, va a ver un evento en unos minutos más. Está programado un evento por parte de los tres niveles de gobierno sobre cómo están preparados para recibir a los visitantes, la gente aquí en Nogales y también a la gente que viene de fuera, que vienen a visitar Estados Unidos, principalmente pues Nogales, Arizona. Así, aquí tienen ustedes las imágenes de cómo está tranquilo en este día, a ver más tarde, a ver cómo transcurre. Y también aprovecho para compartirles imágenes de una manifestación de migrantes, aquí a unos cuantos metros de la garita. Migrantes que piden asilo. Ellos han realizado algunas protestas, incluso durante la pandemia. Durante la pandemia habían realizado unas protestas para pedir al gobierno de Estados Unidos que se reactive el proceso de asilo. Y ahora, al ver que ya se reactivó el cruce hacia Nogales, Arizona, para lo no esencial, ellos también quieren que se les tome en cuenta que se reactive lo que es el proceso de asilo para poder reunirse con sus familiares. Aquí ven ustedes. Queremos que abran la frontera, dos años de espera. Dice, buscando un futuro mejor, libre de violencia, salvando el asilo. Aquí no están aplicando vacunas, en Nogales, Sonora, no están aplicando vacunas para nadie de momento. Son algunos, son bastantes migrantes los que están aquí esta mañana. Hicieron una, pues una marcha desde la plaza Miguel Hidalgo hasta este punto conocido como la plaza de las palomas, a unos cuantos metros de la garita Puerta de México o garita Denis de Consigna. Traen pues cartulinas, traen sus lonas, algunos de ellos dan su testimonio. Queremos asilo, queremos refugio. Es el único camino que nos salvará la vida. Hice una de las lonas, salvemos el asilo juntos, se puede leer en otra, en sus manos. Está a ser feliz a miles de corazones tristes, también se puede leer. Esperamos por asilo. Esto es lo que está ocurriendo esta mañana, pues ellos tenían programado esta manifestación, ya la habían anunciado. Y el objetivo es ese, hacerse escuchar, que los escuche el gobierno de Estados Unidos, de que piden pues que se reactive el asilo. Porque el gobierno anunció que se abría el paso para lo no esencial, sin embargo, el proceso de asilo pues todavía no se reactiva. Entonces, esa es la petición que tienen, pues así, la información de lo que sucede esta mañana aquí en Nogales, Sonora. Regresando al tema de las garitas, pues también en lo que es la garita mariposa, hay nada de fila, ahorita fui para allá hace unos minutos. Carro que llega, carro que cruza, el área peatonal, aquí en la garita Puerta de México, también está demasiado tranquilo, ¿no? Pues así la información para compartirles el fin de semana, no, no hay fila ahorita, está muy tranquilo, aquí lo pueden ver. El fin de semana próximo es cuando se espera también ahora sí que muchas personas crucen, tanto aquí de lo local, personas que vienen de fuera, porque es fin de semana largo, ¿no? Es puente, además es quincena. Entonces ahí se tiene contemplado que si crucen muchas personas, siempre cada puente o cada fin de semana largo, pues llegan muchas personas de fuera, ¿no? Aprovechan, vienen de Hermosillo y otras partes para cruzar hacia los Estados Unidos y obviamente que este puente quizá no sea la excepción, ¿no? Así que se espera pues larga fila, saber cómo se comporta también durante la semana y les estaremos compartiendo la información. Bien, pues esa es la información para compartirles esta mañana. Gracias, que tengan buen día.